Ya hacía dos o tres años que no hacíamos asamblea, han pasado muchas cosas y entonces teníamos ganas de reunirnos por parte nuestra y también notábamos la necesidad de gente que nos pedía, por favor, informar, informar, informar. Y aunque sea una época difícil y una época diferente, porque tenemos la temporada empezada, pues hemos preparado para explicar un poquito la evolución de estos dos años de lo que es el club. La primera cosa significativa de estos años es que desde aquella época hasta ahora no tenemos sponsor. Nosotros hace tres años teníamos un sponsor que era Aslan después Ineos, que era una parte muy importante de lo que era nuestro presupuesto y nos cogió la pérdida del sponsor en la época difícil también del COVID y la verdad es que era una época un poco complicada. Con el presupuesto hecho y con todo en marcha nos enteramos que perdemos una parte que, bueno, podemos decirlo ahora, ya no es el sponsor. Nosotros con lo que es Ineos teníamos un sponsor que nos daba cada año 20.000 euros, 20.000 euros, que no es una bobada. Y dentro de un presupuesto ya hecho como estaba hecho con esos números, pues al no tener ese importe, pues nos descuadró todo. Hicimos un esfuerzo y buscamos la manera de que, sin tener que tocar las cuotas, pudiéramos compensar esos 20.000 euros. Y eso es una de las cosas que hemos trabajado durante estos años. Luego, otras cosas que hemos incorporado estos dos años y que yo creo que son importantes, que una de las cosas que más nos preocupaba era que cuando teníamos el tema de las lesiones, las cosas de urgencia con la mutua no las podíamos solucionar aquí y teniendo un hospital a 7 kilómetros teníamos que coger el coche con una tibia rota, con un perón roto, coger el coche e ir a Castellón y solucionarlo. Entonces, eso era un problema gordo y le dije que eso lo teníamos que solucionar. Y la verdad es que podemos decir que empezaron las gestiones y ahora cualquier lesión de urgencia que tenemos, tenemos el primer paso de hacerlo directamente en el hospital. No tenemos que coger, marcharnos a ningún sitio, esperar. Hemos pasado situaciones, la verdad, que han sido graves y feas. Otra cosa que hemos incorporado en estos años y que creo que mejora mucho también el nivel y la calidad de la escuela es el fisio. Tenemos a Celia incorporada como fisio del club. Luego se explicará a Gaby el funcionamiento que tiene, pero nosotros tenemos unos días asignados con ella y cualquier lesión que tienen nuestros jugadores, siguiendo el protocolo que tiene marcado la escuela y Celia, pueden ir a la clínica de Celia y se les atenderá allí. Otra cosa que no sé si habéis visto que hemos incorporado durante estos años fue la compra de la cámara veo. La cámara veo que fuimos de los primeros clubs que la incorporamos. Es la cámara esa que utilizamos en los partidos para grabar y que después está conectado con todos los entrenadores para que puedan revisar todos los partidos, todas las acciones y a partir de ahí empezar a hacer trabajos y preparar más cosas. También, si lo habéis notado, y eso la verdad nos han felicitado, hemos hecho un cambio gordo en el tema de redes sociales. La escuela, Juanjo, que es el que está ahora metido llevando todo el tema de redes sociales, ha dado un salto grande y, de hecho, yo creo que somos de los clubs que más información tenemos, más fotografías tenemos y más podemos disfrutar de todas las jornadas. Muy importante también estos años es el fútbol femenino. El fútbol femenino fue una apuesta atrevida, diría yo, cuando lo hicimos nosotros, porque no sabíamos por dónde nos iba a salir. De hecho, nosotros hicimos un esfuerzo gordo. Esas cosas para eso son las asambleas, para que la gente lo sepa. O sea, nosotros el primer año que montamos el fútbol femenino, ninguna de las personas, de las niñas que jugó, pagó. No, la cuota fue gratis. El coste de mutualidad, de ficha en la federación, el coste de entrenadores y tal, fue a costa de la tesorería del club, no a cuotas pagadas por ellos. Nosotros tenemos muy pocos campos de fútbol, tenemos un campo de fútbol. Y el club este le dijo, no te os preocupéis, para el fútbol femenino, un campo para vosotros. Es una ciudad que tiene más de un campo de fútbol. Le dijo, un campo para vosotros. Y fue una de las cosas que utilizaron. O sea, a pesar de todos los pesares y los problemas que tenemos con los campos, esa es una prueba evidente. Utilizan en algunos sitios nuestra falta de instalaciones para coger cosas que hemos hecho aquí. Yo creo que hace dos semanas tuvimos aquí 18 partidos. Un fin de semana con 18 partidos lo quieres cuadrar y no lo puedes cuadrar. Y cuando hablamos con los otros equipos que hablamos de la provincia, la verdad es que alucinan un poco de que nosotros, con lo que tenemos aquí de instalaciones, podamos llevar una escuela como la que tenemos. Tema ropa. Yo creo que es otro tema que hemos sufrido. Mi amigo Teo, no solo por nosotros, sino porque hemos elegido mal con los proveedores. Los proveedores no nos han cumplido. Tenemos que asumir la parte que nos corresponde de haber elegido mal, tanto en servicio como en calidad. Pero queríamos una solución y yo creo que hemos conseguido la solución que buscábamos. Poníamos una firma que nos diera calidad, una empresa que nos diera servicio y que no tuviéramos que estar volviéndonos locos para ver cómo servíamos, que es lo que es Bazararín. Además, una empresa local que también, de alguna manera, le hemos dado vida entre todos para que esta temporadita colabore con nosotros. Y después, sobre todo eso, que hemos tenido un buen producto y un buen servicio. Perfecto, perfecto, no hay nada. Pero la verdad es que se acerca bastante a cómo ha ido la solución, a lo que nosotros teníamos en la cabeza de perfección. La escuela que somos ahora. En este año, aunque ya estamos haciendo lo que es la Asamblea ya en el mes de febrero, pero tenemos 24 equipos. Nosotros venimos de cuando empezamos, hace tiempo, que son 16 o 17 años, de una escuela de nueve equipos, donde su último equipo era un cadete. En estos momentos estamos con 24 equipos, con tres juveniles como final, más todo el femenino, más un amateur, que también es una obra, por decirlo de alguna manera, del club. Como hemos llegado aquí, hay una cosa que yo creo que es lo que nos da el brillo final a la escuela y lo que nos diferencia. Es el convenio con el Villarreal. El convenio con el Villarreal, que nosotros ya teníamos programado hablar un poco de él, pero ha dado la casualidad que esta semana… Porque el convenio ha cambiado. Antes el convenio cada año se renovaba. Tenías que hablar, comentar, tal y cual. Desde la temporada pasada se llegó al acuerdo que los convenios se renovan automáticamente. A todos les gustaría tener esto que tenemos. A todos les gustaría. Lo tenemos nosotros y eso es lo que tenemos que valorar.